Música Ya viene mi hija Mi vida, ya regresé Hola mi amor Mi amor, que tal, como estas Mi amor, como te extrañé en el trabajo Ay si mi amor, yo también te extrañé Te amo con todo mi corazón Como siento que ya te compre algo Ay si, como que mi amor Ahorita te asegura trae Va, está bien Ay mi amor, que linda eres conmigo Está bonito Si mi amor, igual que tu de hermosa Ay gracias mi amor Te amo con todo mi corazón mi vida Eres la mujer ideal para mi vida Y mi amor, dime Ya hiciste el esfuerzo Si mi amor, ya hice algo de comer ya O estás cansado, te hago un masaje Está bien Venga, otra vez apura otro poquito más No, que yo no aguanto la hambre de hermosa Ay Dios, papá ¿Y de dónde viene entonces? ¿Por qué no compió algo en el camino? ¿Y aquí viene a pedir comida ahorita? Eso sí, viejo Bueno mi amor, entonces tengo una Tengo una que me sube las espalditas Si mi amor Y ahí hacer mi almuerzo Pues tengo hambre mi amor Tal vez vaya a comprar algo allá afuera Tal vez hay gente ahí que va a estar Veniendo comida Ay, chacura de mi amor Porque yo tengo hambre Yo no tengo dinero ahorita Y yo le dije pues Hubiera comprado algo en el camino Yo no tengo dinero ahorita Ay Dios, papá Preparo algo Mi amor, eres preparado algo Al ser, hombre Ay Dios, amor Si ya años, años, años Lo llevo atendiendo Y ya me aburrí de él, ya Eso sí, mi amor Pero no importa Ven, le quiero darte un besito Aguando la hambre, ya Ay, mija Venga, hombre Dios, ¿qué pasó? No puede ser, mija No aguanto el hambre, ya Apúrese Ay Dios, papá Y no le dije Pues hubiera comprado algo Allá en la calle No te dije Que no tengo dinero Pues todavía no nos han pagado Y vos que ¿Y qué hace todo el dinero entonces? Yo no doy una parte a vos, pues Y otra parte a mis gastos, ya Si todo lo que me da Es una migaja, nomás Una chinca, nomás Mija, porque me trata De esa manera, pues Y vos te ve muy bien Que yo te he crecido bien ¿Te acuerdas cuando se murió tu mamá? Yo estuve siempre Que era Liliana Y ahorita Atender más tu marido Que a mí Obvio, porque es mi marido Y aparte usted es mi papá Pero ya Ya esto se acabó, ya ¿Pero qué te he hecho yo? Si no te he hecho nada de malo Papá Papá Ya le dije Que no tengo ganas Ay Dios Papá Ya hasta aquí Me tiene usted Y a ver Todos los días Con la misma babosada Oye que usted Con que no aguanta La calentona Y viene tu marido Y va para adentro Mija Pura Tiene el mismo dinero ¿Por qué es mi marido? Espera en la noche Ay, sabe que Ya me aburrió Ya Que se había sentado Yo no sé Por qué me trata De esa manera Digo yo Cuando se enfermó Cuando estaba niñita Yo lo curaba Todo hacía lo posible Por ahí Y ahora Que no me quiere atender A mí Ay, señorita La verdad Es que Le voy a decir la verdad Aunque tal vez No le va a costar Créeme Pero Su enfermedad Está muy avanzada Y si usted No procura Curarse luego Va a pasar a mayores Y déjeme decirle Que usted No va a poder resistir Y luego Mire, yo ahorita Le voy a decir A su papá Ya Y pues ahí Ustedes verán Qué hacer Y yo solo Eso es lo que Les puedo decir A usted Muchas gracias Doctora Hable con mi papá Por favor Ahorita Le voy a comentar Eso Y a ver Qué me dice Está bien Yo no aguanto Ya Ay Ya 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 Revisé a su hija Y pues No le traigo Buenas noticias Y usted La verdad Cuéntame Enfermera ¿De qué Padece mi hija La verdad La enfermedad De su hija Ya está muy avanzada Debería Procurar curarla Porque Puede pasar A mayores Don Ay La verdad El problema Es que no tenemos Dinero Vamos a ver Con mi viernes La verdad Es que la verdad Ahorita Yo no puedo Hacer nada Por usted Solo le digo Que procure Curarla Luego Porque La verdad Ya está muy avanzada Esa enfermedad Ay La mera verdad Señor Será que no hay Alguna posibilidad Y que se Logre recuperar Pues la verdad No Yo no puedo Hacer nada En ese caso Fíjese Yo ahorita Mejor que me retire Y pues Ustedes Vean Qué hacer Con su hija Y El problema Es que no tenemos Dinero Hombre Y ahora Que lo vamos a hacer Con mi hijo Hombre Bueno Yo me voy A retirar Y pues Espero que su hija Se mejore Vaya Que le vaya Bien Adiós Vamos a ver Qué vamos a hacer Nosotros Lo voy a ir a ver Como está Mi hijo Ay Mi hijo Es como Está muy grave La verdad Yo no aguanto Ya Ay Y ahora El problema Es que no tenemos Dinero Como para curarte Mi hijo Ya no aguanto Todo Mi poder Por favor Ay Ay Estoy quieto ¿Qué es? Cuí Meta No Cuí Soy papito No Un problema Amigo No No De Trebu El dinero, por tu lado. Tú lo viste bien, tu marido. Vamos a comenzar todo lo que vamos a hacer. Sí, tú lo viste bien. Yo no me aburrame. Sí. ¿Vienes otro? Ay, pero bueno, sí a venir. Sí, ¿ya vienes? La verdad es que mi hija está bien grave. ¿Todavía está grave? ¿No se ha curado? No, sí. Ahorita acaba de venir la enfermera. No se cura. No puede pasar una enfermedad a ella. Porque todo el tiempo le ataca a ella. Sí, la enfermera acaba de chequearlo. Dice que hay posibilidad de que se va a recuperar algo. Ya no, porque está muy grave. Ay, la verdad. ¿Será que sí? ¿Se muera de una vez ese hombre? ¿No va a revivir que se muera de una vez? No, hombre, no sea así, hombre. Es que ya hay mucha pista, hombre. ¿Qué rato anda gastando y no hay mejoría? ¿Te das cuenta cómo te entendía él? ¿Cómo te entendía? Estás tratándote mal vos también. Es que para la cara, hombre. Es que uno se enoja también. ¿Acaso yo he venido enfermo con ella? Pues no, yo he venido enfermo. ¿Y tener dinero ahí para curarla? Ay, carajo. No hay dinero ya. Yo no tengo nada. ¿Usted no tiene nada ahí? No, yo quiero comprar una de sus pastillas de repente, hombre. Que lo aliviano un poco. Mire, yo no tengo casi nada de dinero ya. Tengo que comprar algo para remedio para ella. No seas así, hombre. Portarte un bien, hombre. Si no... Toda la vida enferma ella. Tiene harto ya. No se cura. Mejor que se muera de una vez. Voy a ir a comprar las pastillas de repente. ¿Y tú qué? ¿No te has mejorado? No, amor. Es que tú, de verdad, puros chantajes son tuyos, hombre. No. Levantate, hombre, puede hacer algo. Levantate. No, 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 no. Levantate, hombre, llama. Toda la vida enferma. La verdad, todo un día, no toda la vida. Sí. Yo quiero ir al baño. ¿Qué quieres ir al baño? Claro. ¿No crees que te traigo un guacán aquí porque te vas aquí? Sí. Todo tiene en la boca. No crees que te llegue otra vez afuera. Vámonos, hombre. ¿Viste? Levantate. Levantate, hombre. Esa enfermedad se va. Cuéntame, cuéntame. Toda la vida contigo tengo que llevarte para allá, para acá, para allá, para acá. Río, estoy allá. Tengo hambre. Mirame qué vas a hacer ahorita. Entonces, mi comida mejor. Cuéntame, cuéntame. Mira, te caíste, te caíste. ¿Levantate? ¿Levantate? ¿Levantate, hombre? Vení tú, rey. Estaba nada que tuve necesidad, pues. Cuéntame, cuéntame. 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 Tienes ganas de hacerlo rápido. Toda la vida contigo tengo que jalarte para donde quieras. Harto para allá de ti, ya. Estaba nada. Cuéntame. Necesito. ¿Este medicamento? Lógrafo para la vida. Lo quiero ver así decaída, hombre. Maldita, maldita, ya me tenés arco, mirá. La matarte ya, Jesús, la matarte. Eso, querida, va. Ya se te quitó la enfermedad con un buen golpe. Ya se te quitó la enfermedad, va. Jesús, estás buena, ¿qué es otro? Sí, mamá. Se ve todo el estilo. ¿Por qué es lo que te merece? Ya que tanto estás fingiendo tu enfermedad, ¿cómo ponés, hombre? No, estoy fingiendo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Tienes tiempo, yo enferma y todo el dinero por tu culpa lo estoy gastando yo. ¿Qué le pasa? ¿Te gustó? ¿Vos, desgraciado? ¿Con qué derecho le estás pegando a mi hija, vos? ¿Estás desgraciado? Pucho, cómo va a pasar una vez, vos. Usted tiene que vestir a usted en relación. Pucho, que no viene que está enferma a mi hija, vos. Y vos estás golpeando, vos. Nunca se cura. Si no se cura, mejor la otra me ayuda a matarte una vez. Si la enterramos, ya terminó el perro, ¿verdad? Es que bueno, es un pensamiento, hombre. ¿Dónde no me da que está enferma? Pues, en lugar de preocuparnos de ella. No se compone, hombre. Ella va a gastar, ya está enferma, nunca se compone. No va a matarla de una vez. Desgraciado, porque no le va a decir nada. Es que ella se tendría bien. Fue tu bienvenida al chaval, un día se abrazaba. Pero mi compadre nunca se compone ya. Para gastar dinero por ella, nunca más no hay mejoría. En lugar de ocuparse de ella, de su grano, hermano. Ya gasté todo lo que tenía que gastar, ya no se compuso. Pues, hay que matarlo de una vez y enterrarlo en el tubo. Mira cómo ven aquí mi hija a ver el gracia. Ya, usted se tiene que meterse, viejita. Así que, cállese para eso, usted se quiere. Usted, lárguese de aquí, de mi casa. ¿Cómo que lárguese? Posándote, estás ahí. Mira la maleta que te trae tu maleta. ¿Quién es la casa? ¿Quién es la casa? ¿Quién es yo? Por favor, saca tu maleta de aquí, ya me alargamos y voy, ya no te quiero ver aquí. Si no llamo a la policía. Mira cómo va a tener a mi hija, ¿eh? No, papá, no quiero estar con ella. ¿Cómo que ya no? Ya no quiero estar con ella. ¿Te estás oyendo, va? ¿Qué tiene que ver? Sacate tu maleta porque ya no te voy a pasear aquí. Mira cómo dejaste mi hija para entrar a vivir, ¿ahuién? Sacate tu maleta de ahí, te alargaste. Mi amor, yo no me voy a decir, mi amor. Mi vida, pero yo no tengo donde ir a mi vivir. Mi amor, por favor, perdóname, ¿sí? Perdóname, ¿sí? Sacate tu maleta de encima, hombre. ¿Ustedes que no te ven, perdóname, ¿sí? Perdóname, nada, ya, güey. Mi amor, ¿me quedo contigo todavía? No, no te de, por favor, que saca tu maleta. ¿Yo con ella me voy a vivir con usted? Gracias, hombre. Mi amor, ¿pero por qué? ¿Y nuestro amor? Mi amor, por favor, sí. Llámate a protegerse, ya no te voy a golpear, ¿sí? No te voy a golpear, ¿sí? Me voy a agradecer porque cuando venía aquí, se atendía bien y bien para dentro, se cerraba. Comida, agarran esa gozada, ya. Pero, ¿sí? Ay, mi amor, sí. Ay, mi amor. Pero, eso no puede ser posible. Pero, ¿sí? ¡Ahí te me voy a desgraciado! Ya, de volante, quiero ver, así, que te alargas. Mi amor, yo no me voy a ir, mi amor, yo estoy aquí contigo. Perdóname, ¿sí? ¿No estás escuchando que te bajas, sí? ¿No? ¿Ustedes aquí te agarras para acá? Espero, por favor, perdóname, ¿sí? Pero, por favor, sí. Mi amor, yo quiero estar contigo. No, no entendes hombre, lárgate hombre, ahora la pasada vas a ver, la condición que esta pico fue, por favor si, por favor que me largase hombre, me vende en cuerpo, es que mi hija no te quede ya, no, no, ya venga la policía, entonces ahí que mejor me voy, va pues. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.